háblenme de luís mi que ha hecho un canal nada más hablando de roberts y como que él es mínimo un alofóker en el movimiento yo no sé que lo que él dice que eres un alofóker chino al obligatoriamente mira lo que hace de tipo toda la vaina que él sube en su canal de que de youtube es hablando de que pila de vaina en contra de mí que si yo que de que roche y el que si yo que entró de vaina todo lo que todo lo que es obligado me lo voy a dar entrevista por tu nombre de entrevistas hace tiempo que ellos entrevistas yo no me vuelto a hablar de entrevista ni nada lo que tú estás lleno de odio tus problemas son con alofóker compadre y tú te te va a dar para mí ahora dice tú no ves que uno está tranquilo mi loco es que lo que está haciendo música y curándose y apoyando a la gente mi hermano que ha apoyado más gente que yo en el movimiento mi hermano suerte eso no hagan nunca que uno está hablando disparate ni nada usted cogiendo cinco views porque un vídeo de que ocho horas siete mil violó con eso te debe dar vergüenza borra esos vídeos un canal que si tú estás claro que si yo le digo a retitú yo mira tiene que bloquearme todo eso que está ahí me entiende que dice roche y habla de roche tiene mi nombre tú no vas de que tú va a vivir si hay me da para eso de que tú va a vivir de que tú va a vivir no dejes lo que era mi hermano porque tú no destaca la gira mía que fue la gira me citosa que ha pasado en el movimiento en los últimos años en europa tú no habla de eso no quiero hablar de lo disparate nada más porque enfoque el sequía conmigo el sequía el sequía conmigo pero cuando uno hace una vaina en la de taca pero tú quieres tal y que quiere que que tú y que tú sí que tú hiciste que tú hiciera un alofoque el chino de que que tú sí que controla de que por un lado y que tú y que estás diciendo que por un demagogo que ya tú tengo que que tú vas a seguir ahora digo sus problemas son con un con con su vaina con su como que se llaman ustedes locutores no sé presentadores mi hermano pero no le de para mí y que porque usted me ve y que dicen en una mitad con a los focos que lo que estamos trabajando como yo tengo muy trabajado la apoya de la música subindico visita la reacción ya de la reacción apoya mejor más de que de que de que de que ahora de que de que estoy que estoy que estoy que hablo de hablar de mí de que tú y que le vas a hacer una entrevista tú nada más destaca un todo de baila y que pelea muerto en fiesta de roche que es mi hijo y tú no era cristiano de que de todo tú no eres cristiano cuando sigue deseándole el mal a las otras entidades de todo el mundo sabe que eso pasó en esa fiesta ya todo el mundo en el hotel si no tuvieran los vídeos otra con otro sistema de la cárcel todo el mundo está claro me entiendes ustedes lo que quieren estar siempre ensañando que les gusta ver otro es porque tus problemas son con a los focos que te dejó loco me entiendes que tiene loco yo te entiendo porque yo también tengo mi 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 problema mi hermano y no me la cojo de que con gente tú me vayas con gente yo le monté una pila una gente ya y le di banda tú no viste hablé para el día de de bravo y nos curamos un chin ya no dice una vaina personal como digo de ustedes que ustedes como guías ahí que lo que no tú dices mi hermano a los fockel chino porque por más vueltas que tú de tú sabes que tú eres un alufo que el chino me entiende porque tú quieres hacer lo que hace al fockel pero con menos con menos vaina porque tú dime todo yo no veo que el fockel sube 500 hablando todo día de que el rochis rochis rochietto fulano rochietto junto de disparate cuando tú vayas sentarte en esa silla graba una vaina bacana para uno sentarse a verlo porque uno te sigue y ve la vaina a veces pero tú lo que subí un tro de disparate loco parece como un canal como de un niño loco vamos a destaca lo malo ponte habla de la gira fue la gira más exitosa que se ha hecho bombón produción entiende en europa la gira más exitosa que se ha hecho en estos últimos tiempos entiende destaca eso ahí están los vídeos de huevon bon que ustedes con toda su campaña no han podido tengo un raro número 2 en tendencia que tú no hablas que tu número de en tendencia con una de no hablan de eso ustedes prefieren al destacar lo malo siempre están destacando un trozo de disparate de que el que es que proteja de que tengo que grabar porque tengo que apoyar al final dime tú ustedes saben que el final yo yo no es vaina yo no yo no yo no he activado el booking y hay 500 flyers mi hermano la discoteca sueñan con que el loco suba para tarima es mi hermano tú no entiendes ustedes son brutos se hacen los locos y yo no y yo no y yo no he abierto el booking le pregunta maría y todavía está el booking y ya la playa están ahí ya tengo que cumplir con los compromisos porque dime que hago me viro yo soy lo que soy artista y al final y tú me llamas para cantar tengo que cantar entiendes y tengo que descansar para el día porque llegué de una gira me entiendes que eso yo me sé que me van a respetar pero estos tigres yo los veo con un afán de que todos los días de que roche todo roche pero está bien habla de roche pero destaca lo bueno también mi hermano dios llegó de la calle montó dos versos y tiempo y tan virales los dos versos que monté el box y monté con un chamaquito nuevo harry eso se llama que no sé algo así que de que un cubano un guito y digo prendido viene una vaina con el fecho habla de eso